El Parlamento australiano adoptó el jueves la ley sobre el matrimonio homosexual. Solo cuatro miembros de la Cámara de Representantes, que cuenta con 150 bancas, se opusieron al texto ya aprobado por el Senado. ¡Qué día! ¡Qué día para el amor, para la igualdad, para el respeto! ¡Australia lo ha hecho! Cada australiano tuvo su voz y dijeron que era justo. Y el Parlamento continuó con el proceso y hoy ha votado por la igualdad, por el amor. Es hora de más matrimonios, más compromiso, más amor, más respeto. Este Parlamento, cuando adopta la ley de matrimonio igualitario, no le está dando un regalo a la comunidad LGTBIQ. La igualdad nunca es un regalo. La igualdad es un derecho de nacimiento e inalienable de cada australiano. Y esta igualdad debería haber llegado hace tiempo. El gobernador general Peter Cosgrove, representante en Australia de la reina Isabel de Inglaterra, debe ahora firmar la ley. Los australianos habían aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo en una consulta no vinculante realizada por correo en los últimos meses.